Perdón Si al escuchar esta melodía Sientes que la noche está fría Y te falta mi calor Perdón Por dejar la puerta abierta Una ladrona entró directa a este corazón Perdón Por pedir disculpas No sé si es de la culpa Aquí soy yo Pues tú Te empeñaste tantas veces En mirar las pequeñezas De esta relación ¿Para qué? Si ahora vienes destrozada ¿Para qué? ¿Para qué te explico la razón? ¿Para qué te pido yo perdón? Si fuiste tú ¿Quién me engañó? ¿Para qué te pido yo perdón? ¿Para qué me pides perdón? ¿Para qué me engañó? Tu destino Si no aceptas me has perdido ¿Sabes qué? Espero Arrodillada y humillada Pero nunca más en mi cama Te quiero ver Y renunció a seguir siendo ese idiota Que alegraba con sus notas tu querer Resumía de lo mucho que valías Abrazarte no podía y fue al revés ¿Para qué? Si ahora vienes destrozada ¿Para qué? ¿Para qué te explico la razón? ¿Para qué te pido yo perdón si fuiste tú Quien me engañó ¿Para qué? Si ahora vienes destrozada